Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rubio García. Buenas tardes, señorías. A ver si centramos el debate y por fin hablamos de Castilla y León. ¿Cuáles son las prioridades de la Consejería de Familia, además de la campaña de publicidad y autobombo de su titular? Silencio, señorías. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que aquí, si alguien descentra el debate, son ustedes. Sinceramente, no entiendo lo que usted dice con publicidad y autobombo. No sé a qué se refiere. ¿A esto? ¿Autobombo y publicidad? Entiendo que se refiere a esto. Señoría, aquí nos preocupan las personas, las personas de Castilla y León. Y para ellas trabajamos todos los días. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. No se preocupe, señora Blanco, que si no lo ha entendido, se lo explico yo. Usted ha aprovechado el periodo en el que no ha habido plenos ordinarios y, por ende, sesión de control a este Gobierno para hacerse una campaña de promoción y blanqueo indecente. En un tiempo en el que la ciudadanía lo está pasando mal, sufriendo las peores consecuencias de esta crisis, usted decide que es el mejor momento para intentar tapar la nefasta gestión de su consejería hasta el día de hoy. Pero no lo vamos a permitir y le recordaré aquí y cuantas veces sean necesarias su incompetencia. Mire, su gestión de las residencias. A este Parlamento le hemos traído propuestas, hemos denunciado lo que estaba sucediendo, dado la voz a la plataforma de los afectados de las residencias, a las trabajadoras que tienen un empleo precario. Le hemos reclamado los datos de las residencias privadas, que son la gran mayoría y no solo nosotros, también lo ha hecho el comisionado de la transparencia y el procurador del Común. Pero usted se ha negado una y otra vez, no nos ha dejado realizar nuestra labor, se ha cerrado en banda para poner en marcha una comisión de investigación y hemos tenido unos datos escalofriantes. Eso sí, si leemos algunas de sus entrevistas, parece que han vivido en una realidad paralela. Lo primero y más vergonzoso es que ni una pice de autocrítica. Ustedes lo han hecho todo bien. Lo segundo, culpar a quien sea, en primer lugar, y como no, pues al Gobierno de España. Algo a lo que miren, ya estamos muy acostumbrados. Ustedes, menos hablar de lo que sucede en Castilla y León, cualquier cosa. Pero es que incluso se atreve a decir que la incidencia de la segunda ola es culpa del personal, que los residentes infectan porque las trabajadoras hacen una vida normal. Es que esta afirmación es muy grave, señora consejera. Debería disculparse aquí y ahora. Es muy grave. Y sabe lo que no ha dicho en esa turné que ha hecho. No ha dicho si se están cumpliendo los planes de contingencia, todos los protocolos, los ratios de personal, si se mantiene la garantía de sus derechos laborales, si la gerencia está inspeccionando el uso correcto de los EPIs en las residencias. De eso usted no habla. Balones fuera y alguien pasará a quien pueda culpar. Para lo que se ha tenido tiempo es para mandar mis IVAs a los ayuntamientos, criticando la gestión del Gobierno de España. Pero le voy a hablar yo de otra carta, la que ustedes mandaron a los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, amenazándoles con quitarles la prestación en un mes si no solicitaban la nueva ayuda del Gobierno de España. Es así como protege usted a las personas de Castilla y León. Es vergonzoso. Y mientras, los que sí están haciendo una gran gestión en los servicios sociales son los ayuntamientos y diputaciones, las administraciones más cercanas a los que ustedes maltratan sistemáticamente, no contando con ellos para las decisiones que les afectan de forma directa, mandándoles circulares contradictorias, poniéndoles todas las piedras en el camino. Ellos mismos lo han denunciado en varias ocasiones de forma pública. Y este es solo un brevísimo resumen de su nefasta gestión. Y finalizo. Y yo les pregunto, señorías de Ciudadanos, ¿esto es lo que ustedes quieren para los leoneses y castellanos? ¿Hasta cuándo les van a mantener en el Gobierno? Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, nuestra prioridad sí son las personas de Castilla y León, las personas que viven en las residencias y los trabajadores, que ya se ha vacunado en todos los centros, ¿eh? 774 centros de personas mayores y personas con discapacidad, que con una incidencia en la población del 45% superior a la segunda ola, han tenido una incidencia 15 veces menor. Esa es nuestra prioridad, minimizar el impacto en las residencias. Pero nuestra prioridad también son las personas que viven en su casa, ¿sabe? Las 26.000 personas, más de 26.000 personas, que ya no pagan teleasistencia. Por cierto, medida que ustedes no apoyaron, señoría, esa es su prioridad por las personas. Y nuestra prioridad son los 73.000 personas mayores y dependientes que se les ha incrementado ya sus prestaciones. La vinculada por servicios que se prestan en el hogar o por la asistencia personal. ¿Sabe? A 1.354 personas se les ha incrementado la prestación por asistente personal. El 8% son menores. Esa, señoría, es nuestra prioridad. Y me habla usted de la renta garantizada. Pero, señoría, si tuvimos que aprobar en estas Cortes una norma, porque el ingreso mínimo vital dejaba tiradas a las familias. Dejaba tiradas a las familias. 363 familias hemos tenido que complementar este mes, este mes de enero, porque cobran menos. Con el ingreso mínimo vital que con la renta garantizada de ciudadanía. 700 euros en algunos casos. Fíjese si son nuestra prioridad las familias. Y nuestra prioridad son los menores. Por eso estos días, estas semanas que usted dice que hemos estado haciendo no sé qué, no sé qué, hemos aprobado un decreto. Un decreto que era un compromiso. Un compromiso de todo este Gobierno. Para que ningún menor con síntomas o con signos de malos tratos salga de un hospital público o privado. Sin que haya una resolución y sin que se haya investigado que ha pasado. Pudiendo denunciar incluso de manera anónima los menores. Esa señoría son nuestras prioridades. Las personas, las personas de Castilla y León. Las personas más vulnerables. Las familias más vulnerables. Y en eso le garantizo, es en lo que vamos a seguir trabajando. En lo que no sé, es en lo que están ustedes. Yo no sé cuál es su prioridad, señoría. Y me gustaría saberlo. Y me gustaría que se pusieran a nuestro lado. Me temo, señoría. Como le decía al principio, que su única prioridad es el autobombo. La publicidad y el autobombo. Esa es su única prioridad. Gracias. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra.